Y vamos a revisar los partidos sabatinos de los peruanos en Europa. Por la jornada 17 de la segunda división de Bélgica, el lomel de Cleo y Aguilar ganó por 2 a 0 en su visita al club Nex. El lateral nacional fue titular junto al partido cumpliendo una buena actuación, cuando más en campo propio que en el contrario, donde espejó el periodo usuaria interceptando balones, ganando en el 50% de los individuales y si no desbordó demasiado por su sector, fue la serie aclara de su banda derecha, por lo que se ve que hay a más que mejora su rendimiento en el viejo continente. Una lástima que no pudo ser seguido a la selección sub-23 para disputar el club Olímpico con el equipo del Chamo El Solar. El partido ganarían con los tantos de Salam Baxa y Arthur Sales. Con este resultado, el equipo verde y blanco es séptimo con 28 unidades y la próxima fecha recibirán al Berkshot el 19 de enero. Pasamos ahora a la jornada 20 de la Liga eSports de España, donde el celte vivo de Renato Tapia empató a 1 en su visita al mayor. El volante nacional fue titular junto al partido cumpliendo una buena actuación, despejando el periodo de su área, bloqueando disparos, interceptando balones, cortando atacantes contrarios, ganando en 15 de 21 duelos individuales, tanto por arriba como por abajo. Un real pulpo en el miocampo del equipo gallego. Incluso se dio tiempo para el ataque y encontrar en ofensiva a sus compañeros con mano en largos. Rematando al arco rival, incluso fue elegido el mejor futbolista del partido para su club. En un encuentro totalmente dominado por el equipo Mallorquín, pero que felizmente pudieron rescatar un punto con los tantos de Yahuaspas y Selim Larín. Con este resultado, el equipo Balaidos respira en su pelea por no descender, ya que están en el puesto 16 con 17 unidades. Y en su próximo partido tendrán visitar al Valencia por los octavos de final de la Copa del Rey el 17 de enero. Esperando que Renato Tapia siga con este buen rendimiento para que pueda exigir una renovación de contrato, o en su efecto le sirva para ir a un mejor club que este que pelea el descenso en España. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.